Las mascotas de la calle como perros y gatos abandonados no solo se encuentran en los lugares urbanos de las ciudades, también existe este problema en los sectores rurales y es por este motivo y por primera vez que una campaña de esterilización llega a estos apartados lugares de la comuna de Yanquiwe para poder en parte disminuir la cantidad de perros vagos. Esta fue la localidad de Macal, un sector rural distante 35 kilómetros de la comuna de Yanquiwe que recibió por primera vez un operativo de esta envergadura. Es una comunidad bastante vulnerable desde el punto de vista que geográficamente ellos están más distantes y a la vez no tienen movilizaciones públicas, por lo tanto creemos que el operativo que aquí se realice independiente del número de mascotas tiene un impacto muy importante, por algo hay que empezar y hoy día lo que estamos haciendo, a esta alta altura llevamos 30 mascotas, se está aprovechando cierto de ir a domicilio porque efectivamente lo que les digo es muy difícil que la comunidad pueda llegar con sus mascotas hasta acá, así que nosotros con la camioneta del Departamento de Salud y funcionarios de salud le estamos facilitando el traslado. El problema de los perros vagos se agudiza más en estos lugares ya que la mayor cantidad de mascotas que son abandonadas están en estos sectores rurales. Voy a agradecer esta campaña que están haciendo porque yo en mi casa por lo menos tengo muchos animales que recogí de él, que pasa a agotar la gente, así que le doy las gracias por eso. En esta oportunidad se espera esterilizar la mayor cantidad de mascotas entre perros y gatos para así poder disminuir la cantidad de perros y gatos abandonados. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!